Ella quiere portarse mal Pero tiene miedo de que la vayan a juzgar Yo nunca la voy a buscar Siempre voy a estar cuando ella me pida más Así que ahora escápate, trépate Pa' hacerte las cosas que a ti te gustaría Ah, esta noche así cálate, móntate Pa' hacerte las cosas que otro no te haría Ah, me paso la location por texto Voy corriéndome y una te lo enceto Pa' que tus ánimos se pongan contentos Si tú quieres que me prestes, yo me presto Pa' comerte toda No importa la hora Que tú me digas pa' caerle Esto es miedo, más no hay que tenerle Tú sientas mi guía, yo voy a meterle Pa' que tú veas como coba a envolverte Tú eres protagonista, solo tienes que atreverte Sin miedo al éxito, te encanta Llama a tu bestia y pa' que compartan Loco porque tus besos repartan Y que te de la nota pa' que te falta Sin miedo al éxito, te encanta Llama a tu bestia y pa' que compartan Loco porque tus besos repartan Y que te de la nota pa' que te salta Ahora escápate, trépate Pa' hacerte las cosas que a ti te gustaría Ah, esta noche así cálate, móntate Pa' hacerte las cosas que otro no te haría Ah, mami, yo no soy Mami, yo no soy cento, pero me reza Siempre que viene me tiene de la cabeza bien mal No me puedo aguantar Las ganas que te tengo no las voy a encontrar En otra más sin miedo al éxito, te encanta Llama a tu bestia y pa' que compartan Loco porque tus besos repartan Y que te de la nota pa' que te falta Sin miedo al éxito Llama a tu bestia y pa' que compartan Y que te falta y que te de la nota pa' que te... Tienes miedo de que lo vayan a buscar Ah, 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 ah El King The Sound Indica, huh, Yusuf Phantom El Kid Ey, Abby El Kid 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 El Kid